Hola, ¿qué hay? Segunda toma, porque estaba grabando el vídeo este y se me ha caído la pizarra Entonces, voy a ir otra vez Reglas que vamos a ver El vídeo de hoy va de las reglas de la S La famosa S que se pone en presente Y el gerundio De las reglas del gerundio, bueno, ponemos ING y ya está Hay algunas reglitas por aquí, así yo Estos son Dos verbos normales, ¿no? Que no tienen nada, como la mayoría de los verbos La mayoría de los verbos le ponemos la S y ya está Things, leaves, ¿no? ¿Y cuándo se pone esta S? Tres reglas se tienen que dar, si no se dan las tres No hay S, aunque falle una No hay S, tenemos que estar en presente Simple, tiene que ser una frase Afirmativa y tiene que ser con He, she o it Si se cumplen las dos pero es con we, no vale Si se cumple el presente Es con he pero es negativo, no vale Si se cumple que es con it y es afirmativo en pasado O presente continuo o cualquier otro tiempo No vale, entonces la mayoría de los verbos Ese ya está Esta regla se apagrece mucho a las del plural Que lo vimos en otro vídeo Bueno, ¿y cuáles son las excepciones? Que es lo importante de aquí Es, se pone es en lugar de la S Cuando el verbo acaba en S CH o SH Pases En la prueba ella prueba Él pasa, ella pasa Watches O washes Verbo lavar En estos casos Por terminar así ponemos ES Ya está Y hay otra ocasión En la que no ponemos una S Ponemos una I Latina Una E Y una S ¿Cuándo? Cuando el verbo acaba en consonante más Y Consonante más Y El verbo STADY Aquí llegué cuando se me quedó la pizarra Por eso está esto borrado Igual lo ponemos un montón más falsas El verbo STADY Acaba en D Y Consonante más Y ¿No? Pues se transforma en STADY Y esto también Ha sufrido el accidente El verbo TRY Intentar o probar RY Consonante más Y TRY Y latina ES He puesto aquí el verbo PLACE Porque Para recordar que es cuando Consonante Y Porque el verbo PLACE Acaba en vocal Y Y funciona igual Se le pone una S Y listos Y luego el verbo DO Que acaba en NO El verbo DO Si hay que ponerle una S ¿No? El DO DAS Esto es la S Famosa Y esto es el gerundio Lo mismo que antes Hay verbos como por ejemplo WORKING DRAWING DRAW es dibujar WORK Trabajar o funcionar A estos verbos Porque la mayoría se les pone una Y Y ya está No hay más complicación Pero luego hay algunas excepciones Primera excepción Los verbos que acaban en E DANCE WRITE DANCING WRITING La E Se pierde Se va Fuera Ya está Cualquier verbo que vea Es que acaba en E Tendré que hacer el gerundio Se la quitáis Y ya está Los verbos que acaban en I E Se convierten en Esto parece chino YING 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 es más fácil recordar ¿No? LAI DAI TAI LAI Mentir DAI Morir TAI ATAAR Gerundio LAIN DAIN TAIN I E YING Y la última regla de esto Que esta también vale para los comparativos Y los superlativos Ya haré en otro vídeo de eso Los verbos que tienen una sílaba Y acaban en Consonante Vocal Consonante Importante esto Hacen que su última consonante Se vaya a doblar en el gerundio Ejemplo Run Sit Swim Tiene una sílaba run Tiene una sílaba sit Tiene una sílaba swim Gerundio de run Running con dos n's Gerundio de sit Sitting con dos test Gerundio de swing Swimming con dos m's Pues ya está Más rápido imposible Esto no tiene más ¿Vale? Hasta otra